Estamos en la finca Somonte, en el término municipal entre Palma del Río y La Campana, concretamente provincia de Córdoba, y aquí llevamos 10 años de lucha, de resistencia, de reverdía, una finca pública que hemos conseguido con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio que la Junta Andalucía no la venda. Creemos que esto es fundamental porque esta tierra puede cumplir una función social, puede dar trabajo a miles de personas a lo largo de todas las posibilidades que pueda esta tierra. Estamos hablando de que son 400 hectáreas, 359 en secano, 41 en regadío. Hemos sembrado olivar, podemos dar multitud de mano de obra, y muy importante, no queremos la propiedad de la tierra, solo queremos que la Junta nos la ceda en usufructo a nosotros y a cooperativas de trabajadores de la comarca para que pueda cumplir, como decimos, una función social. Aquí estamos, nos vengan los juicios que nos vengan, porque creemos que Andalucía debe ser tierra de paz, trabajo, esperanza y libertad. Aquí seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre.